El Clan de la Picardía fue un programa televisivo que estuvo al aire en Nicaragua entre 1996 y 2008, que llevó entretenimiento, educación y promoción de la cultura y las raíces nicaragüenses, conducido principalmente por Carlos Mejía Godoy y María Esther López. El Clan de la Picardía se convirtió en un referente de la promoción de nuestra idiosincrasia popular con el mayor rating de audiencia nacional y merecedor de premios y reconocimientos en la región. Y para recordar el legado del Clan de la Picardía, conversamos con el cantautor, presentador y fundador de este programa, Carlos Mejía Godoy, y también con María Esther López, directora, productora y guionista de El Clan de la Picardía. Gracias, Carlos Mejía, María Esther, por acompañarnos en esta entrevista. Es un gusto conversar con ustedes. Gracias, Elmer, por invitarnos a esta agradable charla. Además, nos permite reunirnos, amigos, nuevamente y hablar de algo que para nosotros fue una etapa maravillosa, como fue la producción, la realización del Clan de la Picardía, el programa que hoy por hoy sigue siendo el programa más importante desde el punto de vista cultural en la televisión nicaragüense. Son pocos los programas televisivos nacionales que sean tan memorables y que hayan trascendido tanto como lo fue El Clan de la Picardía, un programa propulsor de la cultura y de la idiosincrasia nicaragüense. Carlos Mejía, ¿cómo nace la idea de producir un programa de este tipo? ¿Cómo nace la idea de producir El Clan de la Picardía? A lo largo de mi vida, desde que empecé a trabajar en la radio, siempre tuve una especie de prurito de picazón anímica por integrar a lo que se llama el rescate de lo popular nicaragüense. Pero yo no quería caer en lo intelectual, no quería caer en el academicismo. Aunque uno debe de nutrirse de las fuentes primicias de todo lo que se ha escrito, que es muy importante, pero más que todo la actividad directa en comunión, en comunicación con el pueblo. Y eso fue en lo que al fin logré aterrizar, porque anduve durante muchos años en búsqueda de otras opciones, ¿verdad? O sea, con El Clan de la Picardía yo recorrí con María Esther y con todo el equipo una buena parte de Nicaragua por segunda o tercera vez. Pero fue cuando realmente sentí, y María Esther te lo va a decir con su testimonio, que llegábamos a la gente. Porque no se trataba de la cultura, entre comillas, la cultura, esa cosa que se ve tan solemne, ¿verdad? No era tan formal, sino el quehacer de nosotros. Llegábamos a un pueblo y nada, pepenábamos, como se dice, todo lo que es la vivencia a través específicamente del buen humor, de la picardía, de esa cosa que le nace a la gente sin ningún esfuerzo, porque es el pan nuestro de cada día. María Esther, usted llega al Clan de la Picardía en un momento muy determinante, muy crucial. ¿En qué etapa usted llega y cómo fue ese inicio? Ya, eso es un poco divertido, porque es que yo estaba cerca de mi casa rodando un spot para los bomberos. Y entonces Carlos vino a buscar a quien en ese momento era mi pareja, como productor, no me buscaba a mí, ¿verdad? Y entonces yo estaba ahí, pero sucede que quien hacía cultura, quien siempre estaba metido en eso era yo. Entonces me dice, ve, va a venir Carlos Mejía, ¿a vos no te interesa? O sea, es que realmente a mí eso de la cultura, mira. Bueno, le dije yo, yo me quedo, pues, entonces toda llena de humo. Cuando vino Carlos, me acuerdo que le dije, ay, qué vergüenza, te pudo saludar de cerca cuando puro humo estaba grabando un spot. Y entonces empezó la plática y lo primero que nos dice Carlos es que estamos debiendo 300.000 Córdoba a un año de vida del clan. Y pues apenas marcando cuatro puntos de rating nos quieren cerrar el programa. ¿Ustedes han visto el programa? Sí, le digo, yo sí lo he visto, porque pues a mí me encanta la cultura desde siempre, la cultura popular. Y entonces le dije, mira, pues hagamos un diagnóstico de programa, tráeme dos programas grabados, quiero analizarlos, quiero ver dónde están los verdaderos puntos de producción. Y ya le hice un análisis de producción, me acuerdo a Carlos, me reuní con él en Canal 2, ¿te acuerdas, Carlos? Llegué a Canal 2 y ya le llevé mi análisis, mi diagnóstico de producción y hablamos. Y le dije, mira, y te lo dejo, pues, porque en realidad había venido buscando a otra persona. Yo muy respetuosa le dije, mira, Carlos, y no va a venir, pues, no tiene mucho interés, pero te lo dejo, tal vez te sirve, hombre, hay unas sugerencias y no sé cuándo. Pues María Esther, ¿por qué no trabajamos juntos? Hacemos la prueba dos meses, esos dos meses fueron muchos años. Y entonces, una de las primeras, de las primeras sugerencias que le hice a Carlos, y cómo le agradezco en el alma a Carlos, que fue tan humilde y tan sensible y tan honesto con el trabajo, que le digo, pero mira, Carlos, yo me quedo trabajando. Ya me conoce, Carlos, cómo soy de exigente en el trabajo. Uy, uy, la madre superiora. La madre superiora. La madre superiora. Vamos a hacer caso de los lineamientos de producción y lo primero es que vas a dejarte estar cantando siempre en el estudio o nos vamos más a los pueblos, como ya has hecho algunas cositas, porque a Carlos había hecho algunos trabajitos en los pueblos. Y así fue cambiando el clan de la picardía. La gente empezó a rechazarnos un poquito, ¿te acordás? En las primeras salidas, porque había otro programa, que no quiero decir su nombre, que había marcado una especie como de burla para algunas personas, y entonces tenían temor de aparecer en el programa. Y fue una especie de reeducar a la gente y decirle, somos el clan de la picardía, no hacemos nada de eso. Si usted quiere, no lo sacamos. Es más, muchas veces yo le dije al camarógrafo y al editor, no me pongan esa toma porque esa persona no quiere salir en el programa, vamos a respetarlo. Y a la mujer era una toma linda que con el sol bien puesto, que con la gallina, que con el perro, que con el chancho, que con el perico, no sé, pues, de toda una estampa de pueblo. Y la perdíamos por respeto a lo que la gente quería. Fuimos un programa que marcó la pauta, precisamente, uno, por creer de corazón y sin mayores intereses en la cultura popular nicaragüense, como una de las expresiones más importantes de los pueblos, pero además de eso, porque les enseñamos a respetar, les enseñamos a hacer las cosas de la manera más correcta. Por ejemplo, uno de los aspectos que mi camarógrafo de siempre, Daniel Silva la Pantera, recuerda, dice que yo lo tenía sentenciado, porque dice, cuidadito, me haces una toma indecente de una mujer, yo quiero a la mujer inteligente, proveedora de sobar, la quiero, esa mujer de todos los días que se penquea, no quiero nada de imagen de otro tipo. Entonces, al final, toda esa mezcolanza que fuimos logrando, Carlos y yo y todo el equipo de trabajo, en cuanto a tratar todo con fineza, con delicadeza, con pureza, hizo que la gente entendiera que el clan de la Picardía era una propuesta diferente. Y eso también nos sumó, por supuesto, todas esas aglomeraciones maravillosas que la primera fue en Ciudadanía, ¿te acordás, Carlos? Ah, a mí no se me olvida, pero hasta que entremos en eso, yo quiero, para que él sepa, que el clan empezó en el estudio, ¿verdad?, con rápidas salidas, como bien decís, y yo me inventé un disparate que se llamaba el balcón de la nostalgia. Entonces recuerdo que Octavio Zacasa, con los ojos pelados, me dice, ¿y para qué querés ese armatoste? Y le digo, bueno, vos sabés que nosotros, los poetas y los soñadores, somos arriba del palo. Yo me voy a encaramar y desde ahí voy a irme a los pueblos durante un par de minutos, como una forma de subirnos a la, como decíamos, a la lomita de los recuerdos, ¿verdad?, a la lomita de las añoranzas. Y de ahí, pues, fuimos desechando el famoso balcón que se quedó en retazos de madera para hacer otras escenografías y ya no fuimos a los pueblos, ¿verdad? Pero empezamos en el estudio con los concursos y todo eso, con la participación de los presentes. Anécdotas como para escribir un libro, Elmer, porque están teñidas no solamente con nuestra actividad, sino con ese borbollón de vivencias. Mucha gente, prácticamente nadie más que los que estábamos dentro, supieron del hecho de tantas veces cruzar el Niágara en un taburete, como se dice, porque estábamos en Pirinolas, como se dice, estábamos como talón de Huatúza. Y sin embargo, nos mantuvimos tercamente ahí y logramos ganarnos el cariño de tanta, de tanta gente, de todas las edades. Eso es lo maravilloso. El nicaragüense es muy diverso. Sus costumbres, sus tradiciones, su comida, su música, todo ello puede variar si se encuentra en el occidente, en el norte o en el Caribe. ¿Cómo conseguían ustedes integrar toda esta diversidad en un programa cultural de una hora? A veces María Ester iba a hacer preproducción, a preparar los elementos constitutivos del programa, y esas personas, a la vez, eran los enlaces. Nos ponían en contacto con el viejito, más antiguo del pueblo, con la señora que cuenta adivinanzas, que recita retajilas, que sabe cuenteretes. Es decir, en el pueblo más pequeño, me acuerdo María Ester, un lugar allá por Cébaco, que yo creo que ni en el mapa salía. Y nos encontramos en esa comarquita una diversidad de cosas maravillosas. Estás hablando de carreta quebrada. Exactamente. Imagínate que solo con el nombre ya quedas alucinando. Perdón que te interrumpa, tengo una anécdota con el profesor de danza del ballet folclórico nicaragüense, Ronald Abut. Me llama María Ester, que una entrevista. Mira, estoy viniendo de Francia. Ah, sí, vos estás viniendo de Francia. Yo estoy viniendo de carreta quebrada en Seba. Bueno, entre las anécdotas, yo quiero recordar aquella de cuando tu hijo, Josué, alias Chompipín, se hizo famoso no solamente por su nombre, sino por su gracia, por su despertajo. Y el chaval estaba metido en el microbus con un dolor de cabeza, no sé qué historia. Estaba un problema de un soplo. Exactamente. Y llego y le digo, Josué, Chompipín, está mal, le digo, si querés hablo con tu mamá y hacemos algún cambio. No, 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 Garrito, me dice yo. Yo al rato estoy bien. Y yo lo miraba con la cara arrugada, he hecho un nudo, y de repente venimos a decir, Chompipín, en acción. Y sale aquel chavalo como un potrillo. Ya salta del microbus, se pone su sombrerito, que increíble, que profesionalismo y chavalito que apenas tenía, ¿qué? Diez años. Ocho años. Estaba chiquito. Empezó de ocho. María Esther, ¿en qué momento se aventuran Mendelssohn y también Josué, Amadeus, el Chompipín, en el Clan de la Picardía? ¿Cómo les cambió la vida siendo tan pequeños? Mira, lo que pasa es que en el caso de Mendelssohn, Mendelssohn estuvo unos meses antes que Chompipín porque a él le gustaba, le llamaba la atención y me decía, vamos al estudio, vamos pues. Y decía, yo quiero trabajar. Y entonces yo, como para que él se sintiera que hacía algo, le decía, bueno, vos vas a andar este casetito, vos sos responsable del casetito, ese es tu trabajo. Sentaba en la gradería, vos sabes, Carlos del Público, ahí estaba él con su casetito solo para pasar. Y entonces, un día nos falta Aida Gutiérrez, mi queridísima amiga del alma que hizo un gran trabajo en el Clan de la Picardía, porque ella tenía un trabajo en la presidencia y ya se le complicaban los horarios. Y nos quedamos en la Sin Remedios, solo estaba Carlos como presentador en ese momento y había que anunciar a los patrocinadores. Y teníamos una buena registra en ese momento y entonces le digo a Carlos, hombre, Carlos, no hay cómo porque después vamos, hagamos una cosa, pongamos a Mendelssohn y como Mendelssohn siempre andaba bien, Catrin, Carlos le decía piojo peinado porque siempre andaba bien arregladito y entonces como se ríe Carlos y entonces le digo, te aventajas hijo, yo lo hago y se sube al famoso balcón de la nostalgia y empieza a leer esa lista de patrocinadores con una soltura y una gracia que Carlos y yo nos volvimos a ver y dijimos, bueno, ya tenemos quien repone porque el chaval con tantos chistes ¿te acordás Carlos? con el chompipe eléctrico pero no había hecho de presentador pues yo quiero acortarme de una anécdota bien interesante que yo siempre la recuerdo de manera entrañable sucede que llega una chavala muy bonita ella muy presentable delgada alta anduvo con nosotros yo creo que nunca creo que nunca salió en cámara o tal vez un par de veces pero anduvo con nosotros varios meses este es un programa de Nicaraguanidad y vos me preguntarás ¿qué cosa es eso? bueno, pues hablemos de chichiles hablemos de de las matracas de los maromeros hablemos de la artesanía hablemos de de las fiestas populares las expresiones de los diablitos etc. y el chavala se asusta y me dice ¿y dónde puedo aprender eso? no te preocupes le digo el viernes nos toca ir a Granada y ahí vas a recibir un curso intensivo de Nicaraguanidad llegamos a Granada y después de la gileta etc. caemos aterrizamos con la marucha entonces le decimos a la marucha marucha un saludo espontáneo con tu nombre tu apodo yo soy la María de Los Ángeles Sánchez Bustos de la mera Loma del Mico que vive en la sabaneta y siempre va al estadio con su chicharrón y soy miembro del clan de la pecardía eso es todo a la pucha y la instalamos en un banquito a la orilla en la cuneta de la calle Atrevesada la chavala la invitada nuestra la futura animadora con los ojos pelados ahora viendo la marucha y en día la marucha empieza agarra juelgo yo soy la María de Los Ángeles Sánchez Bustos mejor conocida como la marucha la reina de la sabaneta y la Loma del Mico las madrines del equipo de los tiburones de Granada y al final miembro del clan de la pecardía viva Granada y aquí no se rinde nada bueno etcétera entonces viene la chavala y me dice Carlitos me dice yo perdí la esperanza esa chavala esa señora ni siquiera llegó a segundo grado de primaria yo estoy en la universidad y no puedo ni siquiera despegar ¿por qué? porque la gente creía que eso era estudiado y eso es el acervo que está ahí en la gente en el corazón en la mente en el niervo como dice nuestra gente entonces no aplica asomarse a los libros aunque siempre los libros son importantes porque la erudición va a estar ahí siempre y sirve como un complemento de todo ese acervo de todo ese bagaje ¿verdad? pero la cultura es la vida misma y es que la cultura suele estar asociada a los museos a los teatros a las galerías a cualquier lugar donde se exhibe el arte precisamente pero ustedes lo que hicieron de un parque hacían de una calle un buen lugar vamos a usar este término para culturear y conectar a la gente con sus raíces ¿a qué debe el éxito? realmente el éxito que ha tenido el clan de la picardía yo creo que el clan de la picardía en su momento obtuvo el éxito que todos pudimos palpar precisamente por los parámetros que antes te mencionaba fuimos gente que las miraba como muy cercanas a vos cualquiera cualquier mujer podía identificarse conmigo como madre como trabajadora como gente saliendo para adelante con la capacidad de sonreír con la capacidad de en el momento de responder a ciertas circunstancias de hacerlos igual los niños los niños estudian los niños se ríen los niños juegan entonces teníamos en el programa elementos maravillosos Carlos por ejemplo el artista reconocido metido siempre en la cultura popular preocupado por la promoción de ella entonces éramos una especie de familia de locos amantes de la cultura popular y que encontramos la forma más llana más sencilla pero también más creíble de promover todas esas ideas a través de la expresión cotidiana de la gente es decir nosotros no andábamos buscando una terminología profesional una terminología tan tan rebuscada sino que éramos un grupo de personas hablando sencillamente como todo nicaragüense el habla popular nicaragüense puesta en escena había segmentos muy variados desde reportajes perfiles juegos música y a todo eso nunca faltó precisamente la particularidad del programa que era la picardía cuáles recuerdan que fueron los segmentos más populares yo me atrevería a decir que el segmento de mayor éxito en el clan de la picardía a mente que nos querían a todos era el del chompipín yo creo que el chompipín se robó el alma el corazón de la gente o sea eso era un parte de aguas incluso hasta para el clan de la picardía nunca esperamos que al salirse el chompipe eléctrico íbamos a tener un personaje de tanta penetración en la población porque es que eran los niños los papis las mamás los hermanos los abuelos detrás del chompipín corriendo en manifestaciones enormes como en San Dionisio ¿te acordás que fue? nos llevamos para donde de verdad lindo chompipín logró logró una cosa que yo diría es como el como un como una especie como de síntesis de lo que es el clan de la picardía hay una frase que me encanta a mí en Nicaragua que dice más vale caer en gracia que ser gracioso mira que sabio que es eso uno se supone que ser gracioso es lo mismo que caer en gracia no porque caer en gracia es lo espontáneo y hacerse el gracioso es forzarse a tratar de provocar risa en lo que más entonces él no trataba de ser picaresco era picaresco su picardía estaba en su en su propia sonrisa en su sombrerito en su manera totalmente suelta y yo diría libérrima más que libre de expresarse una maravilla sí definitivamente y por supuesto Mendelssohn era la contraparte y eso era lo genial eran los únicos dos niños de la televisión en ese entonces ¿verdad? y Mendelssohn era el niño serio el niño que se miraba como buen alumno todo el tiempo ¿cómo sabes? ¿y de ahí por qué? circunpecto pero sin verse solemne sin verse este caricaturizado sino porque tenía su picardía tenía su picardía cuando hablaba después del Chompipín creo que el segmento de mayor penetración era por supuesto el corazón del pueblo que era el reportaje que nosotros hacíamos ¿verdad? que lo llamamos de diferentes maneras el último fue el ventanal que fue lo que quedó al final que era una semblanza del pueblo que visitábamos ese mural ese tapiz donde se compenetran y se enlazan todos los matices del quehacer cultural de la vida diaria es decir no somos pícaros porque nos esforzamos en ser pícaros sino porque la picardía está a flor de piel a flor de corazón entonces ahí no hay que no hay que esforzar nada todo es todo es libre y espontáneo y esa liberalidad ese liberalismo no sé cómo decirlo que no se encaja en lo político casi libertinaje podríamos decir de expresar lo que la gente siente y vive yo creo que ahí está el mebollo del asunto Elmer también fue importante la participación de los artistas porque es que el secreto del clan fue más allá de ser un programa cultural fue también el transporte directo de la pantalla chica a los sitios a las localidades nosotros nos fuimos a meter a los lugares más recónditos es más los nicaragüenses nos decían hombre yo no sabía que existía tal lugar hombre y dónde cómo jodido hacen ustedes para llegar a tantos lugares no entendemos y esa maravillosa forma de poder nosotros comunicarnos con la gente porque es que llegábamos y eran puertas abiertas la cocinerita de la comarca de la no sé dónde decía yo le doy al desayunito ya saben sencillito los arrocitos el frijolito parado con la cojita y nosotros no si eso es lo más rico del mundo porque cómo lo disfrutábamos que los gallos cantando que el chancho haciendo sus ruidos ¿verdad? guturales y demás era para nosotros era una escuela maravillosa un panorama pintado por las manos de Dios porque sólo él puede hacer eso una anécdota linda María Esther a cada vez que estamos en Ciudad Darío y estamos en un en un lugar donde vamos a tomar café y de repente oímos una gran bulla en la esquina y le preguntamos a la señora ¿qué pasó? ¿le viene algún político? no dice nos dice a nosotros es que viene el clan de la picardía no se han dado cuenta ustedes la bulla la primera manifestación popular numerosísima que tuvimos nosotros no lo podíamos creer fue maravilloso y te acordás que ahí fue donde empezó su vocación de comunicadora Berta Valle exacto ella participó en la en la ella recuerda que nació en el clan de la picardía en comunicación exactamente por nuestra forma sencilla de llegar al pueblo y de reconocernos parte de ese pueblo nos sorprendíamos enormemente de la respuesta que la gente nos daba a nuestra convocatoria nosotros vivimos situaciones que yo creo que ningún programa ha vivido ni va a vivir en las localidades en comarcas en municipios más alejados los alcaldes declaraban día feriado local para que toda la gente pudiera asistir y es más ponían sus pocos recursos para traer a los que estaban más tierra adentro entonces era es que es una cosa que yo todavía y a la fecha y no he podido digerir bien por qué tanto amor tanta colaboración tanta identidad tanta complicidad con Nicaragua eso creo que es un sello que el clan de la picardía lo hizo suyo todo el tiempo y va a quedar ahí para él y sobre eso le iba a preguntar María Esther usted además de presentar el programa estaba detrás de bambalinas viendo cada detalle logístico cómo era producir esos programas cuando visitaban el interior del país y grababan junto a centenares de ciudadanos de nicaragüenses que llegaban a verlos era maravilloso porque nosotros no utilizábamos tarima y desde el punto de vista de producción mantener al público totalmente al nivel tuyo no solo es un riesgo sino muy difícil de controlar pero ve la gente nos quería tanto que nos hacía caso yo hacía el redondel y ahí nosotros en el centro haciendo el concurso y la gente feliz y contenta aplaudiendo y nosotros también metidos en el rollo mira que ni sentíamos el sol la lluvia el hambre y todo el alboroto al que nos metíamos entonces más allá de lo que es la parte de producción logística estaba la parte de producción que tiene que ver con lo económico entonces nosotros Carlos y yo teníamos que andar vendiendo el programa ofreciéndolo a cuanto patrocinador y cuantidad se nos ocurriera adaptando cada juego cada cosa al interés del patrocinador sin dejar de respetar el corazón de la cultura popular lo más difícil quizás fue el poder compensar que mensualmente nosotros teníamos que estar metiendo cartera de canal 2 para tener los cuatro programas al aire al mes 3200 dólares y además de eso teníamos que cubrir los costos de pago de nuestro camarógrafo de nuestro sonidista de nuestros presentadores gasolina vehículos todo el rollo al que uno se mete entonces fue un reto muy difícil pero nos llenó de mucha satisfacción y al final creo que el cariño de la gente y el cariño que nosotros les dimos a ellos es lo más hermoso que se pudo poner en esa picarita de barro y que la mantenemos en nuestro corazón ahí metidita ¿verdad Carlos? Ahora ¿por qué llegó a su fin el clan de la picardía? Ajá la falta del millón mira uno porque los patrocinadores desgraciadamente existe el concepto que para tener éxito en la publicidad de sus de sus productos necesitan ciertos parámetros ciertos comportamientos en los programas entonces es más fácil patrocinar por ejemplo un programa en el que vas a poner a cuatro muchachas bailando con faulita corta porque es así que hablar de un programa que además ya tenía trayectoria que tenía una marca registrada del clan de la picardía y entonces era muy difícil mantener el costo del canal que eran 3200 dólares mensuales más los costos propios operativos del programa y por otro lado el hecho de que ya nosotros veníamos con casi 13 años con un ritmo de no parar porque además yo hacía otras actividades también Carlos estaba en otras producciones entonces ya también veníamos un poquito minados por tanto trabajo porque realmente a mí me tocaba que hacer el guión que hacer la producción andar vendiendo con Carlos lo que era la parte de presentación era la parte más divertida porque estábamos en el pueblo y lo disfrutábamos a montón pero todo lo que antecedía eso la gente nunca se imaginó el esfuerzo físico además del esfuerzo mental digamos y la preocupación por otras áreas yo terminaba mi concierto en la casa de los Mejías 12 y media a una y salíamos para los pueblos y ahí de la casa de los Mejías íbamos a amanecer allá en el lugar más recóndito y la gente no sabía otra cosa María Esther es que la gente nunca se imaginó aunque lo decíamos nosotros que esto todo lo hacíamos con una cámara el verdadero corazón el verdadero sentido de cada programa era la localidad que visitábamos y su gente lo que hacían lo que decían cómo lo hacían cómo lo vivían cómo lo sentían cómo lo reflejaban al final era para nosotros la esencia del programa y creo que eso lo entendió muy bien Nicaragua lo acogió con todo el corazón con toda la sinceridad que se la dimos y por eso hoy en día incluso la gente sigue diciendo ¿cuándo vuelve el clan de la picardía? Y todo ese torrente todo ese chorro de espontaneidad fue lo que generó precisamente el éxito que conseguimos Estamos conmemorando el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica ¿cuáles son sus reflexiones sobre nuestra identidad nuestra cultura y sobre nuestra libertad a 200 años de la independencia de Nicaragua? El Bicentenario si bien es cierto la firma del Acta de Independencia tiene su trascendencia su importancia tuvo su momento una firma no basta para poner en práctica todo lo que eso representa o sea las firmas fueron en su momento pues lo que tocaba pero cada día hay una responsabilidad inherente de hacer las cosas bien de forjar los destinos de cada país de esta sociedad nicaragüense por ejemplo y en cuanto a la parte cultural que mencionaba C.L. Mert yo creo que es un trabajo de todos los días desgraciadamente a esta altura nosotros estamos invadidos de mucha transculturización hemos sido querramos o no perdiendo gran parte de ese sello particular por ejemplo en Nicaragua que tenemos con nuestra cultura popular pero aceptando las responsabilidades que todos tenemos creo que el bicentenario debe ser motivo de reflexión para todos encontrar un camino en el que podamos realmente tener un rumbo que nos permita crecer más que nos permita seguir siendo nosotros mismos y en el que podamos todos sonreír sin tener tantas preocupaciones más de las que ya no se pueden evitar cuando hablamos de la independencia vamos más allá de la ritualidad de la formalidad de la historia escrita y yo prefiero pensar en que seguimos luchando por nuestra verdadera independencia y que la verdadera independencia de los pueblos es cuando se adquiere la paz cuando se adquiere la democracia cuando se adquiere el respeto por los derechos humanos es decir es una asignatura pendiente esa independencia aparte de las grandes celebraciones de los grandes rituales lo más importante es la esencia de esos sueños que coinciden con los sueños de nuestros próceres de aquellos pro hombres y pro mujeres que lucharon por estos ideales y los sueños y los sueños